Ahocha.info Todos los sindicatos con representación en la enseñanza navarra, LAB, STEILAS, AFAMNA, ANPE, Comisiones Obreras, ELA, UGT y SEMNAFESIE, tanto pública como concertada, no vemos condiciones objetivas para garantizar el regreso a la actividad educativa presencial en el curso 2019-2020 con toda seguridad sanitaria para alumnado y trabajadores y trabajadoras. Opinamos que, en lugar de atender a criterios pedagógicos, se está atendiendo a otro tipo de criterios más ligados a la economía y a la productividad a la hora de plantear el retorno a las aulas. En este momento, es prioritario encaminar todos los esfuerzos a diseñar el retorno a la actividad docente en el curso 2020-2021, de forma que se pueda superar de la mejor forma posible todos los efectos negativos que haya podido causar la crisis sanitaria para el alumnado. Por todo ello, exigimos que el retorno a los centros educativos se posponga al inicio del próximo curso y se haga atendiendo únicamente a criterios pedagógicos y sanitarios. Esta decisión se debe tomar exclusivamente en Navarra. Se deben de acordar planes de contingencia en el Comité de Salud y Seguridad del Departamento de Educación y en los de los centros concertados con las delegadas y los delegados de prevención para garantizar la seguridad tanto de trabajadores y trabajadoras como de alumnado. Se debe asegurar que dichos planes se dan a conocer con la debida antelación a todo el personal y que las medidas consensuadas se pongan en marcha antes de retomar la actividad docente. Se deben realizar test masivos de coronavirus a toda la comunidad educativa antes de reincorporarse a las aulas. Se realiza una reducción significativa de ratios acompañada con un aumento de recursos educativos y humanos para garantizar un servicio educativo seguro de calidad. De la misma forma, se deben repensar los espacios físicos en los centros educativos y la organización en patio, espacios comunes y aseos. Las pruebas de EBAU y de la Escuela Oficial de Idiomas se realicen con toda garantía sanitario tanto para trabajadores y trabajadoras como para alumnado y en el caso de las segundas se aplace su realización a septiembre. Este punto se debe aclarar cuanto antes dado el número de personas afectadas. Se destinen más recursos TIC de conectividad y herramientas para teleaprendizaje y videoconferencia de alumnado y docentes. Asimismo, se debe formar en la teleenseñanza al profesorado.